La Fiscalía General del Estado de Tabasco logró sentencia condenatoria con penas de 20 años de prisión en contra de Antonio N., a quien un tribunal condenó responsable del delito de pederastia. La Fiscalía de Víctimas en situación de vulnerabilidad presentó pruebas que resultaron determinantes para que se impusiera la sentencia. Además, se le dictara la mencionada pena, así como 2.000 días de multa, amonestación privada, suspensión de los derechos civiles y el pago de reparación del daño a favor de las víctimas. De acuerdo a datos de pruebas que integraron la causa penal 1307-2022, Antonio N., agredió sexualmente a dos menores de edad a quienes mantenía bajo amenazas para que no contaran lo sucedido. No obstante, fue denunciado por familiares de las víctimas ante la Fiscalía General del Estado. Una vez identificado como presunto responsable de los hechos, se le cumplió una orden de aprehensión en julio de 2022 sobre la avenida Ramón Mendoza, en la colonia José María Pino Suárez de Villahermosa. Durante el desahogo del proceso penal, se sustentaron las acusaciones y a la postre quedó en firme la sentencia. Noticias TVT.